Buenos días, vamos a hablar de un tema que es muy importante para la mayoría de mis pacientes y es el rejuvenecimiento facial. ¿Cómo saber cuál es el procedimiento indicado para cada uno? ¿Cuáles son los procedimientos disponibles para mejorar la imagen y hacer que una persona se vea más joven? Muy bien, ese es el tema de hoy. Entonces, el rejuvenecimiento facial es el conjunto de muchos elementos que utilizamos sobre la cara del paciente para hacer que se vea más joven. Las dos opciones más grandes que tenemos es hacer un rejuvenecimiento quirúrgico en un quirófano, en donde a través de heridas lo que hacemos es modificar la posición de los tejidos de la cara. Y el otro es no quirúrgico, que nosotros lo llamamos terapia de choque para el rejuvenecimiento facial, que incluye el uso de inyecciones como la toxina botulínica y los rellenos faciales y tecnologías de luz como el láser para hacer que la persona se vea más joven, con la piel más tersa y en últimas, mejoremos de esa manera su imagen. ¿Cómo saber qué tipo de procedimiento es el más conveniente para uno? Bueno, lo más importante es tener claro que uno quiere comenzar a mejorar su imagen. Después de eso, debería venir una consulta y en la consulta vamos a tomar medidas de la cara y mirar con mucha precisión qué es lo que quiere el paciente para determinar cuáles son las herramientas ideales para conseguir eso que está buscando el paciente. Si lo que necesitamos es un procedimiento quirúrgico, es probable que tengamos que hacer exámenes de laboratorio, una cita con un anestesiólogo para poder hacer el procedimiento. Si podemos hacerlo con un procedimiento no quirúrgico, inclusive el mismo día de la consulta, después de tomar fotografías, podemos comenzar el procedimiento y podemos hacerlo en un solo evento o lo podemos diferir y hacer cada dos o tres meses un pequeño procedimiento para que al final se vaya mejorando todo globalmente. Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia los pacientes es si los resultados del rejuvenecimiento facial duran para siempre. Bueno, eso no es cierto. El proceso de envejecimiento en este momento es imposible de pararlo. No tenemos suficiente tecnología para detenerlo. Sin embargo, si logramos que una persona se vea 10 años más joven con un procedimiento quirúrgico, siempre se va a ver 10 años más joven. Cuando tenga 60 se va a ver como si tuviera 50, cuando tenga 70 se va a ver como si tuviera 60. Bueno, vamos a hablar de los 10 mitos que tienen los pacientes que están pensando en hacerse una cirugía de rejuvenecimiento facial. El primero de esos es el riesgo, si es un procedimiento que es muy riesgoso. Normalmente antes de hacer una cirugía como esta, hacemos una evaluación muy cuidadosa del paciente para saber cuál es su estado de salud y para saber qué es lo que queremos conseguir. También hacemos exámenes de laboratorio y una cita con nuestro anestesiólogo que nos ayuda a medir el riesgo y a determinar si ese paciente va a ser seguro llevarle una cirugía. La mayoría de las veces el paciente se puede llevar a la cirugía con un mínimo riesgo. El segundo mito es si el resultado va a ser natural. Muchos de los pacientes, su principal preocupación es que la cara no se vea natural después de la cirugía. Bueno, quiero decirle que a esos pacientes que hay muchas personas caminando por la calle que se han hecho procedimientos de rejuvenecimiento facial y uno nunca va a saber que se lo hicieron porque el objetivo es que se vea absolutamente natural, que nadie sepa que se hizo un procedimiento, pero si se vea un refrescamiento en la imagen y un rejuvenecimiento de la cara. Entonces, lo que buscamos es que sea lo más natural posible el resultado. Otra de las preocupaciones que tienen nuestros pacientes es que se haga la cirugía y luego nadie va a estar pendiente de ellos. Nosotros, en nuestro consultorio, lo que hacemos es un seguimiento estricto de nuestros pacientes. Queremos estar muy cerquita de su proceso y su evolución después de la cirugía porque lo que queremos es estar pendiente de todo el proceso de recuperación para que todo salga tal como lo premiamos y el paciente al final se sienta con un resultado exitoso. Una de las preguntas que me hacen con frecuencia en el consultorio de mis pacientes es si el procedimiento de rejuvenecimiento facial es un procedimiento doloroso. No, resulta que aunque haya algo de inflamación, nosotros manejamos medicamentos que son para el dolor, analgésicos y normalmente el paciente no se queja de dolor después del procedimiento. Obviamente hay algo de inflamación y algo de incomodidad con la cirugía, pero el dolor no es una queja frecuente de los pacientes. Muchos de los pacientes también me preguntan si después de la cirugía se van a ver estirados. Bueno, todo el objetivo de la cirugía es que el resultado se vea absolutamente natural, que las personas no se vean estiradas ni se vean con las facciones raras. Todo eso se consigue gracias a una planeación muy cuidadosa, ya que utilizamos las últimas técnicas de cirugía para el rejuvenecimiento facial. Otra pregunta que con toda seguridad me hacen los pacientes en la consulta es las cicatrices. Pues resulta que las cicatrices que van a quedar después de una cirugía plástica facial de rejuvenecimiento, quedan puestas en los pliegues por delante de la oreja y detrás, también detrás de la oreja, en sitios en donde se ven muy poco después de la cicatrización. Es imposible no dejar una herida y una cicatriz en donde se hace un corte, pero si colocamos las heridas de manera juiciosa en los pliegues naturales del rostro, van a ser muy poco visibles después de la cirugía. El costo es otra de las preguntas que tenemos con frecuencia de los pacientes que se hacen un rejuvenecimiento facial. ¿Cuánto cuesta hacer un rejuvenecimiento facial? Pues bueno, hay que tener en cuenta que es un procedimiento que es altamente complejo, que requiere la última tecnología y es un procedimiento que se hace utilizando los máximos estándares de calidad. Ese procedimiento es un procedimiento que puede hacer que una persona se vea mucho más joven, mucho más revitalizada. Cuando uno compara el costo de procedimiento de rejuvenecimiento facial con todas las cosas que utilizan las personas para verse mejor, estoy hablando de cremas, de idas al gimnasio, de peinados y de ropa costosa, la inversión que hace uno en rejuvenecimiento facial que debe durar muchos años no parece tan grande. Si está interesado en hacerse un procedimiento de rejuvenecimiento facial, venga a nuestra consulta. Vamos a tomar fotografías y determinar cuáles son los procedimientos ideales para usted y hablaremos específicamente del sistema económico. Uno de los preconceptos falsos que tienen muchas personas es que la cirugía de rejuvenecimiento solamente se la hacen los famosos. Bueno, en mi consulta yo tengo pacientes que son amas de casa, pero también ejecutivos de compañías, gente que entiende que verse mejor es una opción que en este momento existe en la sociedad para también sentirse mejor con uno mismo. No solamente las personas famosas se hacen cirugía de rejuvenecimiento facial, personas que realmente entienden que la imagen puede ser importante para su trabajo o simplemente quieren mejorar su autoestima, pueden ser candidatos para hacerte este tipo de procedimientos. Uno de los mitos que hay acerca de la cirugía de rejuvenecimiento es que los pacientes quedan incapacitados durante meses antes de volver a poderse ver con las personas que los conocen. Normalmente la incapacidad de un procedimiento de rejuvenecimiento facial está entre los 8 días y los 15 días dependiendo del procedimiento que se haya hecho. La mayoría de las personas después del día 12 ya pueden asistir de nuevo a su trabajo. Ahorita que está de moda el trabajo en casa, los pacientes pueden retomar actividades mucho antes, porque con solamente un peinado adecuado o algo de maquillaje pueden desde el quinto día o sexto día después de la cirugía pasar desapercibidos como si no hubieran tenido una cirugía. Y una de las preocupaciones de los pacientes más frecuentes es si la gente se va a dar cuenta que se hizo algo. Bueno, pues bueno, la gente va a ver una mejoría en la imagen, de eso se trata el procedimiento. Pero la idea es que no parezca que hubo un procedimiento quirúrgico hecho para rejuvenecerlo. Entonces, lo que vamos a hacer en la consulta es determinar cuáles son los procedimientos ideales para usted. Tomar fotografías, tomar mediciones en el rostro y hacer un plan quirúrgico cuidadoso para que al final tengamos un rejuvenecimiento importante con la mayor seguridad posible y que se vea absolutamente natural el resultado. No olvide que si tiene preguntas sobre esto, lo más conveniente es que te dé una cita. Venga, y vamos a hablar acerca de los procedimientos disponibles, de cuáles son las herramientas actuales que tenemos para que pueda verse mejor y sentirse mejor, con el menor riesgo posible y viéndose lo más natural posible. Recuerde que también podemos hacer una cita virtual por medio de una videollamada o una de las plataformas de las videoconferencias que hay actualmente y determinar cuáles son las inquietudes y preguntas que más pueden afectarlo antes de que tome esta decisión. Aquí nos vemos. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y también recuerde que tenemos una página en internet donde puede encontrar pacientes, fotografías de antes y después y testimonios de gente que ya se operaba con nosotros. Para que se anime y venga y pida una cita con nosotros.